Grandemente me quiero resaltar la importancia de los fracciones de la señora Chalini Trompli, con su esfuerzo junto con los fracciones, grandemente, para entregar un documento de pregunta en la Tierra de la Cámara, uno con un resultado. Me quiero que se quiera elogiar y se quiera avisar, y para nosotros comprender, de el afán que me tiene, la ponencia con la 20 de la terciera de lo que el tiempo acaba, y para nosotros, con el Parlamento de la Tierra de la Cámara, junto con otros, nos lo logran que sea grande para el país de Aruba. Pero, con el tratamiento de documentos de preguntas de la Tierra de la Cámara, nos da más cooperación de las diferentes fracciones que tenemos en el Parlamento. En mi opinión, es que solo sumir, solo abogar. Y me voy siempre para tener una unión más grande, una cooperación más grande, para buscar resultados, para buscar el tipo de logros de la Cámara aquí para nuestro país. Vamos a esperar que el resultado aquí, con la Cámara de la Cámara, nos da una enseñanza profunda. Con nosotros en el Parlamento, a pesar de que nos coloremos partidistas con nosotros, a pesar de que nos hagan opiniones y ideologías de partidos con nosotros, si nuestra Junta arriba plataforma de aquí, nuestra logra tipo de desarrollo de la Cámara positiva para nuestro país. Y ya que nos manda señal para acción de la Cámara en particular. Vende el plan de lo que nos hagan y no que nos han comentado, a pesar de que el áudio era la misma, sino que incluso más ecológia leidencon que nos han comentado con nuestros países, nos han comentado, y nos han comentado con nosotros, y nos han comentado que las empresas no están aceptando las acciones, y nos han comentado que las personas que nos han comentado y nos han comentado con ustedes con nosotros, a pesar de que las normas, según la ley, es que no sea posible, y nos han comentado que nos han comentado más. Y espero que el señor Mazur vuelva a reflexionar sobre el país que no está en venta. En algún momento, el país que no está en venta es un país democrático, que escoge su parlamento para decidir, controlar y guiar el proceso democrático de un país. Y quiero felicitar a todos los colaboradores y consejeros de gobierno con la lucha de Biden. Y para nosotros también tenemos un trabajo de trabajo que es duro para trabajar arriba y el documento final que se entrega en mar. Para seguir de gran forma, pero con gran ánimo para finalizar este año y que es lo que nos gusta bien. Para un trabajo grande que nos haces, para un trabajo inmenso y profundo que lo va a unificar un hobby para nuestro país, para nuestra generación y la próxima generación que nos siga. Gracias por su corazón, gracias al ministro presidente, para que haya un debate aquí con la Olanda, con el secretario de Estado de Huffelen, gracias por trabajar bastante bien. Gracias. 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 Gracias.